Hola gente, una vez más saludándolos mientras terminan la caricatura que pueden ver hoy en confidencial.com.ni y que por supuesto ya saben sobre quién es, Lady Minúscula, la madre de todos. Los hay quienes luchan toda su vida por conseguir poder económico, político o social, pero no solo por la buena vida, sino también por el reconocimiento de los demás. En su afán de quererlo todo, quieren también que se les quiera. Pero, ¿qué pasa cuando para conseguir todo el poder disponible y dinero para quemar, has hecho que todo el mundo te deteste? Pues que a pesar de todo, sos una persona frustrada. Ese es el caso de esta señora. Lo ha sacrificado todo por el poder. Carrera, familia, amistades, todo. Pero seamos claros, la doña no solo le cae mal a los vandálicos. La mayoría de su misma gente no la soporta. Es más, hay gente que, no me pregunten cómo, aún guarda buenos recuerdos de Daniel. Pero es prácticamente imposible encontrar a alguien que hable bien, por voluntad propia, de esta señora. Murillo ha insultado al pueblo de todas las formas posibles. Vandálicos, minúsculos, golpistas, pandilleros, vampiros, leguas afiladas, hijos del demonio, seres mezquinos, ridículos, pequeñitos. Y como la raya le seca la inspiración, últimamente ya somos puchito. Niega la realidad con una arrogancia tal, que es casi como que le molestara que la realidad no le hiciera caso cuando ella le ordena ser de otra manera. Odia todo lo que esté fuera de su control. El Grinch, antes de su conversión, tenía más corazón que ella. Pero bueno, tengo que terminar esto, así que acá paramos. Preguntas, comentarios, pueden dejarlos abajo este videíto y los retomaremos, si es que me da el tiempo, en nuevos videos. Cambio y... Chao. Chao.